Bueno, como vamos a seguir hablando de Saty, aunque no lo vamos a escuchar más, hay una frase sobre él que decía, dice así, cada vez escribía menos notas y cada vez despertaba más sonrisas. El ascetismo de su escritura equivalía al barroco más mañerista, al filósofo más hondo, al pensador más elevado. El arte de la brevedad, la obra puede durar 40 segundos y en ello ya construyó la eternidad. Así es la música de un solitario, te gusta de eso. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar La Espera, que es una obra de Luis Rojas para violín y piano, que van a interpretar María Rojas y Ignacio Ares de nuevo al piano. Sobre La Espera les cuento yo. La Espera es también un bello diálogo entre los dos instrumentos, el violín y el piano. Y este diálogo la convierte en una composición que resguarda y protege cierta intimidad con el público. O sea que ustedes también pueden dialogar con la espera. Gracias. 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 Gracias.